Hola amigos de la sobremesa, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo les va en este periodo electoral? ¿Cómo han visto las campañas políticas? Nosotros tenemos nuestro particular punto de vista aquí con Jorge González Durán y de eso queremos platicarles un poquito en esta entrega de la sobremesa. Jorge, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Julio César, pues bien fíjate que ojalá que la gente como tú dices tenga ya una definición porque lo peor que puede pasar es de que la gente vaya a votar como entrar a un supermercado, ¿No? Sin saber qué van a comprar y se te acaba todo tu dinero porque empiezas a ver todo lo que está en la entrada. Sí. Y cuando llegas a los frijoles o al azúcar ya se te acabó. Ya se acabó el dinero, lo que llevaba en la tarjeta. Así es. Sí hay que llevar una lista, ¿No? Una lista, sí, así es. Y en este caso una lista de lo que desea para su comunidad, para el estado, para la ciudad. Claro, analizar. O los municipios. Sobre todo ojalá que la gente analice las propuestas, la trayectoria, la visión que tiene cada candidato. Las experiencias primarias, ¿No? Porque hay casos en los que como en Playa del Carmen, como en algunos otros municipios, bueno, Solidaridad y algunos otros municipios, pues ya son candidatos que van a repetir, incluso en Benito Juárez, en diferentes partidos, pero hay candidatos que están repitiendo, que quieren repetir en las presidencias municipales. Sí, fíjate que sí. Filiberto Martínez ya ha sido presidente municipal y es de nuevo candidato. Así es. Aquí está Julián Ricardo y Greg Sánchez. Sí, cómo no. Uno del PES y el otro del PAN PRD, que ya han sido alcaldes. Sí. Y están buscando de nuevo la misma posición. Sí, Julián sustituyó a a Greg. Julián sustituyó a Greg. Y pues Julián terminó su periodo de dos años y medio, ¿Verdad? Sí, así es. Y Greg no lo terminó porque se lanzó de candidato, se fue a la cárcel una temporada. Sí. Y luego pues ya regresó. Y regresó a las andadas. Yo recuerdo, fíjate, con un dato anecdótico, que cuando metieron a la cárcel por la Procuraduría General de la República, a Greg, porque fue una demanda federal. Sí. No, no tuvo una... No, no, el estado, así es. Fue federal, así es. Su esposa Niurka se aventó fuertísimo. Ahí están los videos todavía en YouTube, en contra del entonces gobernador Félix González Canto, y del PRI, y del gobierno federal y estatal, en fin. Unos discursos muy encendidos que pronunciaba Niurka contra el sistema, en defensa de su marido. Explotando las emociones, ¿no? Sí, cómo no. Es una mujer además muy inteligente y emotiva, como buena cubana que es. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ese discurso se olvidó. Ya ahora están... Pues le sirven de alguna manera al sistema. Así es. Como Chacho también es. Como Chacho está en ese caso. Pero fíjate que hay otras cosas que pasan. La política es de claroscuros. No se puede analizar desde un punto de vista simplista de decir los los PRIistas, los PANistas, los PRDistas, porque no son grupos homogéneos. No, no hay lógica en la política. No hay lógica en la política. Oye, no la hay. Imperan, más que nada, pues los intereses, los negocios. Fundamentalmente. Por ejemplo, vemos, o yo veo, no sé cómo tú lo veas, en Isla Mujeres. En Isla Mujeres el presidente municipal es Agapito Bagal. Siempre estuvo él a favor del aspirante del PRI que a la poste resultó el candidato de Mauricio. Sí. De Mauricio Góngara. Así es. Y le mandaron desde hace unos meses, desde el año pasado, como secretario del ayuntamiento a Juan Carrillo, que es, renunció a la diputación local. Así es. Juan Carrillo para, se lo mandaron de secretario del ayuntamiento como un... Para introducirlo ya en la vida isleña, ¿no? A la vida isleña, con vistas a ser presidente, candidato a la presidencia municipal. Así es. Desde que se lo mandaron Agapito Bagania, estuvo en contra de Juan Carrillo. Pero desde mucho antes. Desde mucho antes. Desde mucho antes. Desde mucho antes se hablaba mal de Juan Carrillo. Desde... Y cuando se lo mandaron, peor todavía, ¿no? Sí, así es. Decía que no lo soportaba, que no sé qué, en fin, nunca... Decía que era un muchacho engreído, que le quedaba chica a la isla, este... Y cosas de ese tipo, ¿no? De ese tipo, sí. Y sin embargo, Juan Carrillo resultó, como estaba previsto, conforme al script, ya previamente elaborado, resultó el candidato del PRI. Contra la voluntad de Agapito, que él siempre, él nunca escondió... No, nunca, nunca, ¿no? Así es. No es que lo haya comentado él en privado, menos en secreto, no, lo decía... De manera abierta. De manera abierta, en reuniones, con sus amigos, y... Este, decía que no, él consideraba que Juan Carrillo no debía de ser el candidato. ¿Y qué está pasando en la isla? Agapito es amigo, partidario de Mauricio Góngora. Así es. Entonces, se dice, muchos lo dicen, de que se está induciendo a un voto cruzado. Hay que votar por Mauricio Góngora para gobernador y en contra de Juan Carrillo. No dicen, los que no votan por Juan Carrillo para candidato al presidente municipal, ¿por quién van a votar? Pues por la prima de Agapito. Por la prima de Agapito, que es Alicia... Claro, Ricardo de Magaña. Ricardo de Magaña. Entonces, todo va a quedar al final de cuentas en familia. Sí, efectivamente. Hay una frase ahí del padrino, donde Don Corleón le dice que se puede hacer de todo en los negocios, no decía en la política, en los negocios en los que ellos están involucrados, menos atentar contra la familia. Y entonces, pues, ahí en la isla son dos o tres familias. Sí, nada más. Los que manejan la cosa, ¿verdad? Efectivamente. Y desgraciadamente para él, Juan Carrillo no pertenece a esta familia, aunque su abuelo fue un isleño, bueno, vivió en la isla desde antes de Cancún. Pues la bisabuela, la mamá de Juan Carrillo Padilla, que es el abuelo de Juan Carrillo Soberanis, pues llegó a trabajar en un hotel en Isla Mujeres en 1950 y algo. Fíjate. Y bueno, desde entonces tienen presencia en la isla, pero sin embargo, a pesar de eso, los consideran como de fuera. Los isleños los consideran como de fuera. A los pocos que han aceptado y a regañadientes, porque tampoco hay muy buena relación que se diga, es a Fidel Villanueva, el cronista de la ciudad. Sí, que fue presidente municipal. En la época en que su primo Mario Villanueva era gobernador y es cronista de la isla, pero muchos isleños no pasan todavía a Juan, no lo consideran isleño. No lo consideran, así es, no lo consideran. No. No, de hecho, incluso impugnaron su candidatura por considerar que no tenía la residencia. Así es. Y, pues, ¿eso del voto cruzado funcionará? No lo sé. En otras ocasiones se dice que se ha dado, ¿no? Sí. Hay toda una técnica, hay lo que le llaman la ingeniería electoral que trabaja en esas cosas, pero no sé si en algún momento se les puedan ir las patas o puedan perder el hilo conductor, puedan perder el control de las cosas y que se les salga mal, ¿no? Pues, ese es el riesgo, ¿no? De que... Porque generan confusión entre la gente, entre la militares. Que generan confusión en el electorado. Quizá no tanto en Isla Mujeres, donde hay una sociedad más o menos homogénea, pudieran hacer el voto cruzado, pero si a unos, a la hora de tachar la boleta por el candidato a presidente municipal, se les va la mano y tachan por el mismo partido a todos, o sea, saldría perjudicado Mauricio Góngora. Mauricio Góngora, claro. Y así hay, en varios municipios se está promoviendo lo mismo, ¿eh? También ahí está el caso de Solidaridad. Sí, con Filiberto Martínez. Filiberto Martínez que repite. Filiberto Martínez, hay que decirlo, llegó a la presidencia municipal de Solidaridad hace cinco años, ¿no? Cinco años. Sí, así es, apenas en el periodo anterior dejó el cargo. Como una propuesta de la negociación que hizo Carlos Joaquín, cuando en su intento de hace cinco años y medio, seis años de llegar, de ser el candidato del PRI, no lo logró y le dieron chance de negociar, de meter a gente de él. Entre esas propuestas estuvo la de Filiberto para la presidencia municipal de Solidaridad, como estuvo Guadalupe Novello aquí en Cancún, que perdió. Y Edith Mendoza Pino en Tulum. En Tulum, que fue defenestrada, pisó la cárcel y ahorita que se sabe dónde anda. Este, pero Filiberto sí ganó, porque se comentaba que en esa época el PRI tenía una fuerza incontrastable en Solidaridad. Sí. Por los, porque su grueso, el grueso de sus electores está en la colonia Colosio. Así es. Donde les dieron terrenos en la época de Mario Villanueva. Acuérdate que... Sí, como no, fue quien promovió la invasión. Promovió la invasión. Junto con el papá de Chanito. Con el papá de Chanito. Entonces, Mario Villanueva. Ojo, ¿no? Aquí hay dos nombres. Se crea la Colosio, lo cual, este, pues, resolvió hasta cierto punto el problema social. Sí. También, pero hay que ver esto. Como digo, con una disgresión, esto es una plática. Ahora Mario Villanueva está jugando en un equipo contrario al del PRI. Sí, desde la cárcel. Desde la cárcel, fíjate, ¿no? Y Mauricio Góngora deja la presidencia municipal de solidaridad para buscar la candidatura del PRI al gobierno del Estado, lo cual logra, por esos indiscutibles méritos también, hay que decirlo, ¿no? Era el candidato, pues, un candidato, era el candidato que garantizaba al PRI. No, no, no es natural, pero sí le garantizaba al PRI. Pues, una victoria según el PRI, ¿no? Y según las encuestas. Vamos a ver los resultados el 5 de junio. Pero un candidato fuerte. ¿Y qué pasa? Que deja a su sucesor, supongo que él lo deja. Y estos no pueden ver a Filiberto. Rafael Castro. Rafael Castro. El presidente municipal interino. El presidente municipal interino, ¿verdad? Sí. O el sustituto. O sustituto, como sea. Como sea, no sé si sea sustituto o interino. Sí. Prefiero decir interino, suena mejor interino que sustituto. Claro. Este. Y no. El sustituto puede quedar como el cuento de Pepito, así que mejor es interino. Mejor. Sí. Porque no vaya a acabar eso en una riña, ¿verdad? O sea. Sí. 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 Y pues, no quieren a Filiberto. Hay que decir una cosa. Cuando Filiberto fue presidente municipal, él fue presidente municipal antes de Mauricio. Sí, así es, efectivamente. Su tesorero fue Chanito. Así es. Actualmente diputado federal y también un fuerte aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del Estado. ¿Y qué pasa? Que Rafael Castro y mucha gente del ayuntamiento, pues, están también operando para que se vote, obviamente, a favor de Mauricio. Pero dejan en libertad a los demás y por la presidencia municipal, por lo que ustedes quieran. Es decir, no hay una inducción moral a que los miembros del PRI y la gente que ellos controlen estén en bote a favor también de Filiberto. Yo noto a Filiberto un poco inquieto. Me han dicho, no lo he visto personalmente, pero me han dicho que está inquieto. De por sí es muy quisquilloso con las cosas, imagínate. De por sí es muy quisquilloso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, está él en esa situación un poco difícil porque, yo no sé, Filiberto dicen que es un político carismático. Yo no le veo lo carismático a Filiberto. No, yo tampoco menos. ¿Dónde está su carisma? Porque es difícil el trato, además. Es difícil. Y dicen que tiene el control de muchas lideresas de colonias populares, pues que era el operador político de Carlos Joaquín en Solidaridad. Pero él deja el barco de Carlos Joaquín, negocia con el PRI la candidatura a Solidaridad. Y pues ahí está allá. Porque muchos pensaban que iba a ser el candidato a Solidaridad, pero bajo las siglas del PAN y del PRD. Del PAN y del PRD, así es. Como gente de Carlos Joaquín. Así es. Dejó ese barco y el PRI lo jaló. No sé si fue una buena compra. Pero hay compras que tú vas y dices, esto me parece bien, es una buena oferta. Era una oferta, Filiberto. Había, en esos días de cuando se anuncia que deja el barco de Carlos Joaquín para sumarse al PRI, muchos en el equipo de Carlos Joaquín se pusieron contentos, alegres. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué resulta. Esta señora, supongo que señora, y si no lo es que nos... Este, pues, pues ni modos, ¿no? Le ofrecemos, le ofrezco disculpas. La que es candidata del PAN-PRD. Sí. Fue gerente o directora de la desarrolladora que vio la regulación de los tabellos de la Colosia. Sí, como no, así es, efectivamente. Entonces se dice que tiene cierta influencia en esa colonia. Es una colonia, este, donde muchos hicieron negocios, ¿eh? Sí, muchos, incluso la propia desarrolladora también. Sí, la desarrolladora, estuvo esta señora. Se habla de que se vendió, se revendió dos, tres veces un mismo terreno. Sí. Líderes que en su momento hicieron negocio con la necesidad de la gente en una vivienda. Y bueno, obviamente la propia desarrolladora, ¿no? En la que estuvo, una desarrolladora que se crea con intervención de, o con participación del gobierno del Estado, en ese entonces de Joaquín Hendricks, y del particular que era dueño de los terrenos, este, Madrazo Castelazo, ¿no? O Castelazo. Sí, Castelazo. 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 Por cierto, allí hubo un negocio, hay que, nuestra memoria es muy de corto plazo. Allí con el Meliá, con un terreno, con un terreno que tuvieron que permutar. Permutar, sí, por el caso de Xcacelito. Así es, ahí estuvo, ¿no? También eso fue un gran negocio. Sí, también. También que se dio, también en esa misma época, ¿no? Cuando el escándalo de que la gente, los ambientalistas no querían permitir que se desarrollara Xcacelito, porque es el santuario de la tortuga marina, bueno, se da esta permuta de terrenos. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que los electores… Tú escribiste una columna hace unos días donde decías que, pues, ya no hay ingenuidad, ¿no? Los electores no son ingenuos, ni son tontos. No, no son tontos, así es. Yo creo que los políticos, o muchos políticos, insisten en tratar a la sociedad como eso, como tontos, como menores de edad. Pero, bueno, tú puedes ver por todos lados la gente que opina, se expresa en el sentido en que lo hace. Y, bueno, es gente que si no ha tomado… Que si no pasa de la acción… Porque también es otra cosa que hay que ver. O sea, la gente sí manifiesta su inconformidad, critica, está observando, criticando, juzgando, pero falta ese toque de que pase del dicho a la acción, ¿no? Yo creo que ahí está el detalle, pero bueno, yo creo que los políticos deberían pensarlo mejor y no hartar a la gente, porque justamente si la gente pasara a la acción, ¿quién sabe qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? En todo caso, algunos harán un doble negocio. Cobrarán una lana al PRI por su voto a favor de Mauricio, y dirán, bueno, pues, ¿quién nos ofrece aquí por nuestro voto para…? Quedan en libertad de vender su voto a cualquier candidato. Bueno, triple, entonces. Distinto a triple. Porque para los diputados y también para el presidente municipal. Pues cobrarán una triple lana, ¿no? Sí. Pues a ver, ¿qué pasa? A ver si hay lealtad. Porque también se hablaba antes, ¿no? Si recuerdas de la lealtad partidista, ¿no? Sí. No, no, ya no hay. La lealtad y la ideología ya son cosas del pasado. Son cosas del pasado, absolutamente. Sí, lamentablemente no, porque eran, no sé si candados, pero sí eran cosas, límites que había en el que hacer político, ¿no? Y que hacían pensar a un político dos veces antes de actuar de alguna manera, ¿no? Así es. Pues ahí están. Si gana Juan Carrillo, no le deberá nada a Gapito Magalhães. Ya está. A lo mejor hasta alguna auditoría le hará. Le hará a Gapito Magalhães, sí. Y Filiberto, Filiberto. Yo lo veo con una cara así, tiene una cara torva este Filiberto. Vamos a ver también qué hace. Vamos a ver, ahí tiene un... Lo denominan de alguna forma que yo no me atrevo a decirlo públicamente, ¿no? Pero bueno, ahí... Bueno, sí. Ahí, en Playa del Carmen... Lo sabrán. Lo sabrán, ¿no? Y bueno, pues por hoy es todo. Es todo por hoy, Julio. Y pues ya faltan días. Faltan pocos días. Vamos a reunirnos para otra sobremesa, ¿no? Antes de las elecciones. Sí, para ver cuáles son los pormenores. A ver si nos atrevemos. Pero tú que eres más osado, a ver si te atreves a hacer algún pronóstico. Vamos a ver, vamos a ver qué. Vamos a ver. Vamos a esperar que la neblina se disipe un poquito para ver si podemos hacer un pronóstico. Magnífico, muy bien. Muy bien, amigos. Pues por hoy es todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que estamos en la sobremesa. En la sobremesa con el palco Quintanaresa.com. El portal de noticias. Nos puedes encontrar a través de este portal y a través de estas redes sociales. Facebook, YouTube y Twitter. Hasta pronto. Hasta pronto.